Hola a todos amigos de Youtube, espero que estén muy bien, y aquí en este nuevo vídeo vengo con el título y sinopsis del próximo capítulo del anime, Super Dragon Ball Heroes, así que sin más que decir, comencemos con esto. Episodio número 9. Fecha de estreno. 7 de marzo de 2019. Título. La recuperación de Goku. Enfrentamiento entre los más fuertes. Sinopsis. Jiren se encuentra delante de Kamba, quien apareció en el undécimo universo y se desató de inmediato. Entre los dos libran una terrible batalla, pero de repente, Goku, hasta ese momento desaparecido, entra en escena junto al gran sacerdote. Sin lugar a dudas, en el próximo capítulo se viene una gran pelea entre Kamba el Saiyajin maligno, contra Jiren el gris del universo 11. Como pudimos ver en el capítulo 3 de Super Dragon Ball Heroes, Kamba en su forma base, pudo pelear en igualdad de condiciones con Vegito Super Saiyajin Blue Kaioken, por lo que es factible que este haya derrotado a Toppo, tal y como vimos en el capítulo 8. Además Kamba se puede hacer 400 veces más poderoso transformándose en Super Saiyajin de nivel 3. Ahora la gran interrogante, es si podrá Jiren hacerle frente, teniendo en cuenta que este pudo lograr mantener una pelea más igualada que Kamba con Goku Ultra Instinto dominado. En síntesis esta pregunta será respondida en el siguiente capítulo, por lo que tendremos que esperar hasta el 7 de marzo para obtener la respuesta. También Goku tendrá un papel fundamental en el siguiente episodio, junto con el gran sacerdote, será que ya dominó de una mejor manera el Ultra Instinto. Muchas gracias a todos los que vieron este video, saludos y nos veremos en una siguiente ocasión.